suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones hola muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en espiritual gracias por visitarnos y muchísimas gracias por estar viendo este mensaje en nuestro canal nosotros nos enfocamos en lecturas positivas porque el mundo ya está lleno de negatividad y queremos aportar un granito de arena que te ayude a aumentar tu energía aumentar tus ánimos y ver qué hay en el ambiente en cuanto a ti energéticamente que puedes obtener y que puedes atraer a tu vida realmente es de conciencia entender que son lecturas generales no personales hasta las lecturas personales en nuestro campo energético tenemos libre albedrío para decidir las cosas porque dios nos dio ese poder así es que siempre tomen en cuenta que no es una dictadura no es algo obligatorio y no es algo que realmente va a transformar tu vida si tú no estás dispuesto a hacerlo tenemos el control de nuestras vidas en este canal nos enfocamos en ayudarte a subir tu energía en ayudarnos a ver el positivismo del camino a seguir porque muchas veces no vemos en medio de oscuridad y necesitamos de verdad encontrar paz abundancia armonía de ver que es posible que las cosas cambien y todos tenemos la oportunidad de hacerlo por eso nos enfocamos en positivismo recuerda nuevamente son lecturas generales no personales toma lo que sea para ti y deja ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol rige lo que es tu alma la luna tus emociones lo que sientes emocionalmente el ascendente tu persona física lo que te afecta en lo material y en tu vida física lo cual sería bueno ver ambos signos si tienes diferentes para que tengas un mejor panorama de tu trayectoria y el venus es el amor o las cosas que amas al final de la lectura contestamos una pregunta a cinco personas de parte de nuestro amado arcángel miguel muchas veces contestamos más porque es para ayuda y para contribuir para darte algún tipo de guía y de paz así es que por favor deja tu pregunta si no es contestada por favor repite la pregunta y pon no contestada así sabemos que viene arrastrada de lecturas anteriores y me tienen por favor paciencia porque en cientos y cientos o miles de personas es difícil contestarlas todas quisiera de verdad pero energéticamente es prácticamente imposible pero se hace lo que se puede al final de cada mes regalamos una lectura gratis es el arcángel siempre regala tres o cuatro lecturas gratis así es que por favor deja en los comentarios tu correo electrónico síguenos y síguenos en nuestras redes sociales y al final de cada mes anunciamos los ganadores yo espero que esta lectura te sirva de guía y te sirva de avances de alguna forma u otra por favor y recuerda que tiene tiempo marcado así es que puedes escapar la introducción ir directamente a la lectura oa tus preguntas muchísimas bendiciones y sin más preámbulos vamos a comenzar tu lectura muchas gracias por estar aquí muchísimas bendiciones vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo la energía que venía es como te van a guiar a la prosperidad te están moviendo hacia prosperidad avanzas hacia la prosperidad lo cual es bueno es una gran ayuda veo que va a haber algún tipo de estabilidad y disfrute en tu vida lo cual es algo que has deseado puede ser que haya estabilidad en tu hogar también veo que hay algo que tiene que ver con curación con sentirte mejor ya sea de salud o en una situación en la que te encuentras veo que tu vida amorosa va a ser más simple o las cosas se van a empezar a reorganizar en tu vida aquí veo que te has sentido solo sin esperanzas algunos de ustedes tuvieron un problema en el área laboral o algo no consiguieron y veo que estás tratando de poner una buena cara pero te sientes un poco triste aquí veo que viene balance hacia ti y las cosas van a mejorar lo cual también es muy bueno acuario veo que has pasado por momentos difíciles pero recuérdate de que eres un guerrero qué más sucede con acuarios viene una noticia que te va a dar estabilidad algunos de ustedes le van a dar una oportunidad de estudiar o aprender algo también puede ser que vayas a pasar por un proceso de entrenamiento en una nueva empresa te veo que estás esperando en una situación desde hace mucho tiempo algunos de ustedes en resolver un problema de una relación desde hace un poco de años y veo que las cosas van a empezar a mejorar estarás más independiente alguno de ustedes tiene tres o cuatro como tres años solos o casi tres años solos y viene un cambio en esa área también vas a ver una persona del pasado veo que estás luchando con energías de miedo o con situaciones tóxicas o situaciones donde te has tenido pensamiento negativo alguno de ustedes está lidiando con un problema de ansiedad o algo que tiene que ver con el alcohol veo que vas a empezar a avanzar y a moverte acuarios tienes energías del signo de capricornio virgo taurus también tienes energías del signo de libra cáncer y leo y sagitario por si estás lidiando con uno de esos signos puede ser que te sientas confundido un poco perdido emocionalmente me dicen que va a haber una libertad y vienen oportunidades puertas van a comenzar a abrirse para los acuarianos vas a disfrutar de algo que pensabas que no iba a llegar y vas a tener buena suerte lo cual es muy bueno alguno de ustedes va a visitar a una familiar que falleció o algo así o vas a recibir la noticia de un señor mayor que falleció por ser un abuelo veo que hay una situación donde alguien llega del army o hay algo una buena noticia acerca de un incremento de posición u oportunidad en esa área veo que alguien te dijo algo que te hizo sentir mal y esta persona se va a disculpar contigo viene una conversación muy interesante aquí veo que viene a felicidad en el área del amor acuarios también tu intuición va a estar guiándote me dicen escucha tu intuición aquí veo que alguno de ustedes ha estado lidiando con una persona charlatana también es posible que alguien te haya maljuzgado veo que vas a ir a visitar a alguien del sitio donde eres o en tu pueblo o vas a tener una noticia acerca de alguien que conociste en la escuela o que tuviste niñez con esta persona alguien quiso humillarte pero no se va a poder escucho aquí veo que las cosas van a empezar a avanzar la suerte va a estar de tu lado veo que hay cosas que te hacen sentir atado, incómodo, frustrado y vas a liberarte si alguien está luchando contra algún tipo de adicción ya sea mental, ya sea depresión, ya sea pensamiento ansioso o compulsivo o adicción con el cigarrillo, la comida, el alcohol, cualquier cosa va a haber una liberación o una ayuda veo que tú te has sacrificado bastante y mereces una liberación el universo va a empezar a bendecirte trata de relajarte que viene una transformación a tu vida para que tú recibas un arco iris de bendiciones tenía mucho que no escuchaba esa palabra viene como algún tipo de gran cambio puede ser que sientas que todo se está desboronando y me dicen no, todo es a tu favor, siéntate agradecido cree en el proceso aquí hay una situación donde puede ser que te sientas rechazado, incómodo estás luchando con tu niño interno y boom, cambian las cosas viene como algún tipo de bendición que se desparrama sobre ti alguno de ustedes va a tener como una reconexión con tu pareja o puede ser que tú conozcas a alguien que te dé paz, armonía y haya amor de por medio vas a sentir como que tu corazón va a estar más satisfecho puede ser que estés pasando ahora por un despertar del alma energías purificadoras es posible que sea indicación de que tienes que limpiar tus energías o tus energías están cambiando veo que vas a tener un renacimiento y mucha seguridad alguno de ustedes quiere tener seguridad y ofensamiento económico lo van a lograr veo que hay un conflicto que se va a resolver veo mucho amor viniendo hacia ti recibiéndolo y un estatus que cambia puede ser que tu economía cambie grandemente que resuelvas lo que te hace sentir estancado y incómodo aquí veo que tienes que dejarte llevar me dicen lo que tú estás ambicionando te ambiciona a ti declara lo tuyo acuario aquí veo que eres muy fuerte y que a pesar de que te sientes mal hay puertas que van a abrirse para ti y tu ánimo va a subir grandemente aquí veo una situación familiar que va a ser de celebración o puede ser que tengas noticias del embarazo de alguien en la familia o de una fiesta veo también que hay una situación donde estabas sobrepensando algo y ahora te vas a sentir más relajado eso te va a ayudar a que tus energías fluyan por favor no pierdas la perseverancia en que la felicidad va a ser para ti que la mereces acepta lo que no puedes cambiar y acepta todo como un aprendizaje yo veo que hay una verdad que viene hacia ti y una manifestación que vas a poder tocar con tus manos en el mundo material cuando alguien toca con sus manos una manifestación quiere decir que la recibe que la disfruta y que avanza no tengas ningún tipo de miedo que las cosas van a ser justas para ti también tu energía va a dar un gran cambio recuerda que vienen muchos cambios planetarios que van a ser favorables para ti va a ser favorable la energía de Saturno que va a estar en el signo de Pisces el día 7 de marzo esto va a ser una transición karmática de 3 años y puede ser que tú tengas un gran dharma viniendo hacia ti ya que Saturno es tu planeta que te rige y que es planeta disciplinario ya tú pasaste por algún tipo de mala racha de unos años desde el 2019 vienes arrastrando cosas y ahora te vas a tener una liberación también viene la era de acuarios recuerda que las cosas van a ir mejor para los acuarianos veo que hay muchas cosas que van a ser afectadas te están haciendo más humanitario porque eres el signo del humanitarismo de la ayuda y como la energía del planeta está colapsando y mucha gente se está quebrantando tú eres uno de los que las sostiene tómalo en cuenta tu energía es sumamente importante no puedes tener energías cabizbajas ni depresivas porque eso daña el ambiente para tú recibir se supone que tienes que recibir en grande para poder compartir en grande ok muy interesante energía la tuya acuarios aquí veo que en medio de la tormenta va a venir un arco iris y va a venir algún tipo de paz me dicen bien merecida la paz que la tienes tú acuario aquí veo que ha habido chismes en tu ambiente y obstáculos trata de alejarse de ese tipo de energías vas a hacer algún tipo de viaje y va a ser importante para ti o te salen unos papeles de viaje veo que va a haber una energía de cambio en tu vida también de ser más tú mismo y la forma de pensar veo como que estás pensando más abiertamente puede ser más cerca del misticismo de la espiritualidad o buscando más de Dios lo cual es muy importante aquí veo que alguno de ustedes va a salir de un problema legal puede ser que hayas tenido problemas con la justicia o tengas un familiar en esa etapa o haya un juicio o algo así veo que vas a salir bien me dicen bien va a haber como algo que se arregla también puede ser que haya habido una persona que dejó una herencia y ustedes están como saliendo del estancamiento emocional si te sientes psicológicamente estancado recuerda que el universo tiene un sí para ti para poder avanzar y que las cosas van a ir mejor no te autocastigues no te maltrates no te sientas mal por lo que no salió bien hay muchas cosas que simplemente no son porque no te convienen aquí veo que alguno de ustedes está como reflexionando póngale mucha atención a las señales y veo que las cosas van a evolucionar para ti es posible que hayas tenido una separación hace un tiempo y tienes como que olvidar el pasado para empezar a recibir lo nuevo te veo avanzando dejando detrás algo tóxico también siendo más tú mismo y dejando energías de transformación alguno de ustedes comienza una situación nueva en el área emocional y veo que te sube mucho los ánimos vamos a ver acuario que pasa con la energía de acuario aquí veo el signo de capricornio acuarios cáncer piscis veo una decisión que va a ser tomada en el área del hogar para alguno de ustedes algún tipo de problema que se va a resolver puede ser también que hayas tenido una disputa por una situación de tu padre o hijos y esto va a empezar a aclararse veo que recibes una disculpa de parte de alguien si tienes problemas con tu jefe en tu trabajo o algo se bloqueó por competencia en el área laboral viene algo mejor para ti que está el signo de Aries Virgo cáncer veo mucha tristeza melancolía y confusión donde te han puesto como en un periodo de espera otra vez recalcando es una transformación que estás viviendo veo que vas a poder manifestar y también que va a haber una transformación otra vez lo recalca no te está pasando algo terrible no es un golpe de mala suerte es ayudándote porque tu energía es necesaria y veo que muchos de ustedes están pasando por ese ciclo puede ser que hay cosas o personas que no te convienen que van a ser removidas o tu vida va a cambiar grandemente aquí veo que hay una resurrección en ti aquí está el signo de Pisces Scorpio estás tú Acuario veo que tienes miedo de que la resistencia siga que la fortuna nunca llegue que del conflicto el problema no se termine que las cosas sigan yendo lenta que el tiempo divino no llegue aquí está el signo de Sagitario Leo veo que se termina una etapa dolorosa en tu vida y vas a poder celebrarlo también veo que hay una situación de nostalgia que vas a superar vas a poder avanzar alguno de ustedes se muda y veo energía acuariana donde te vas a sentir mejor hay una espera pero es por tu bien para recibir esto mucha solidez mucha solidez viene hacia ti algún tipo de fortuna también o buena fortuna muy interesante Acuario aquí está tu signo el signo de cáncer el signo de Virgo Pisces por si estás lidiando con uno de esos signos veo que el tiempo difícil se está terminando ten determinación y no sobrepienses las cosas ¿cuál prosperidad viene hacia Acuarios? aquí veo que vienen grandes cambios la frustración que tienes económica se va a cambiar por una celebración esa es la propiedad que viene algún tipo de triunfo puede ser prosperidad en el área laboral o negocio también veo que en el área del romance el miedo se va a ir va a haber más madurez y va a haber más confianza entre tú y alguien más tú sabrás si es alguien con quien estás o alguien que viene aquí veo que el tiempo perfecto ya está aquí para ti por eso había muchos no, no era el tiempo adecuado y ahora va a haber una solución pacífica a tus situaciones Acuario veo que hay una situación donde tienes que no frustrarte no presionarte tampoco culparte por decisiones que tienes que tomar aquí veo que vienen cambios tu intuición te está guiando a salir de las sombras para tener abundancia y salir de donde te sentías encerrado aquí veo que tú vas a estar como disponible hay dramas que vas a dejar detrás mucha transformación puede ser que veas mariposas no es coincidencia va a haber mucho amor viniendo hacia ti energías de manifestación viniendo hacia tu vida y también de mucha suerte en el área del dinero alguno de ustedes tiene que dejar algún tipo de adicción o juegos aquí veo Acuario que te están guiando hacia la prosperidad puede ser que alguno de ustedes que tenga problema con embarazos van a poder concebir lo cual es bastante bonito mucha evolución para tu signo y crecimiento bendiciones para ti para los tuyos ahora sin más preámbulos nos vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace con muchísimo carácter vamos con Chris Romero Billink quiere saber si su espiritualidad ok quiere saber si está obrando bien o no en su trayectoria de vida bueno Chris primeramente veo que con Dios Dios no hace pacto eso es una palabra que no se usa en término espiritual con el creador Dioses hay muchos pero el creador es uno solo del universo de todo y todos esa luz es parte de nosotras y tú eres parte divina todos lo somos en cuanto como obres o no o tu trayectoria de vida puede ser que quieras decir tu trayectoria de alma si estás en lo correcto si estás haciendo algo bien o no lo que debes de aprender en cuanto a tu desarrollo de crecimiento de alma es lo que hacemos aquí en este planeta nosotros estamos creciendo estudiando esto es como una universidad el creador no se molesta ni se enoja con las personas como le quieren hacer saber intimidar solo quiere lo mejor para todos y el crecimiento y evolución para que luego puedas guiar a otros en cuanto a ti veo que estás desarrollando paciencia y puede ser que te sientas un poco estancada la falta de paciencia es algo totalmente natural y normal como puedes ir desarrollando en tu alma tu crecimiento lidiando con cosas tóxicas internas con sentirte acorralada puede ser que tengas pensamientos compulsivos o ansiedades que tienes que ir venciendo y esto es la cultivación de la paciencia que veo que también estás enfrentándote a ti misma ayudar a otros te puede ayudar y seguir en el camino por el que vas no estás en el camino incorrecto simplemente las cosas para ti van despacio por tu trayectoria de paciencia que tienes que tener no veo que haya ningún tipo de algo grave que haya en el entorno ahora bien tu pensamiento puede ser que se sienta un poco frustrado pero esto es normal en tu trayectoria de vida cuando alguien está desarrollando paciencia tienes retos vamos con Celia Román pregunta no contestada ok solo quiero agradecer no veo que haya una pregunta gracias Celia ok Daniel Azago quiere decir que estaba viendo su ascendente y no entiende por qué le resonó tanto si no era su signo solar el sol es tu alma y el ascendente es lo que te afecta físicamente en el cuerpo material lo cual debería la gente ver su ascendente le ayuda mucho ver el ascendente y el sol eso te ayuda mucho y el ascendente concuerda mucho con lo que vives y vamos con Jessica Medina pregunta no contestada quiere saber porque tiene mucha pesadez y mucho sueño pesadez en las piernas veo que porque estás como en algún tipo de transición energética es posible que te sientas también como incómoda en las noches ansiosa veo que va a venir un nuevo comienzo hacia ti y si tienes que chequearte la circulación de tu cuerpo puede ser que caminar te haría bien vamos con otra persona patty patty campos su pregunta es si va a tener riqueza de casa propia veo que lentamente vas a ir progresando en la vida no veo que vayas a tener ningún gran boom ni nada de eso pero si vas a estar estable vamos a ver otra persona patty campos hace otra pregunta patty respondemos una por persona para darle oportunidad a alguien más jordania su heidi encarnación que le esperen el 2023 veo que vas a encontrar la paz en un problema que has estado atravesando hace mucho tiempo puede ser que el verano sean fechas buenas para ti también te veo como moviéndote del lugar o cambiando puede ser una mudanza Shakira Reynoso quiere saber si su hijo lo van a firmar veo que puede ser que haya muchas cargas y haya algo que no suceda en ese aspecto pero viene una oportunidad más adelante puede ser que en un grupo sea revocado o dicho que no y luego aceptado en otra cosa pero veo que va a tener un bonito éxito en el futuro en lo que sea que se dedique como que no se desanime escucho y vamos a ver otra persona María Muñoz quiere saber si le hicieron algún daño para no estar con su persona especial yo veo que sientes que te ignora esta persona yo veo que simplemente esta persona te dio la espalda y veo como que hay otro camino que recorrer o hay una pausa entre ustedes no veo que haya sido por algún tipo de magia o algo así veo que simplemente hay cosas que toman un tiempo de espera y una distancia también puede ser que haya un ex que tenga pensamientos negativos y eso en otros aspectos de tu vida y te haya afectado vamos a ver alguien más Noelia Moreno quiere saber por qué no le va bien en los juegos y azar desde que su esposo falleció no tiene nada que ver con el fallecimiento de tu pareja veo que es que tienes que proyectarte en avances de otras formas y tienes que aprender a manejar tus finanzas es posible que te estén avisando que simplemente no lo hagas que no te conviene jugar no te conviene estar en ese ambiente porque te roba algo en tu espíritu no creo que tenga nada que ver con tu ex con tu pareja fallecida Gladys Sandocal quiere saber si se le va a concretar su deseo de tener un hogar propio yo veo que hay paciencia y espera para eso yo veo que si vas a poder hacerlo si vas a poder lograrlo veo que van a haber avances en esa área en el área del hogar de la familia milida santos quiere esperar noticias acerca de una herencia veo que sí que viene una comunicación importante y un ofrecimiento puede ser que no te ofrezcan lo que estás esperando un poco menos claudia cecilia marqués pregunta no contestada quiere saber el bloqueo si va a haber algún tipo de unión de pareja con su persona de virgo yo veo que no hay avances en esa área y te veo sola soltera por un tiempo veo que vas a tener avances si lo de estabilidad económica viene hacia ti en el área del amor hay algún tipo de retraso o las cosas no van a ir entre ustedes como tú planeas jazmín hernández quiere saber si va a dejar su relación si va a ser lo mejor para los dos ok engaño esta persona puede ser que tenga alguien más ok aparentemente si tienes que dejar esa relación hay algo que esta persona oculta que puede ser que luego te enteres mariana nieves orellana zapata está preocupada por la venta de su propiedad hace tiempo y no ha podido hacerlo veo que hay una celebración y veo que las cosas van a cambiar puede ser que sorpresivamente alguien la compre es muy posible que el mes de octubre sea bueno para ti graciela jiménez tiene una deuda que desea pagar y se le hace difícil si lo va a hacer yo te veo que tienes que salir de esa energía de tristeza y si vas a poder pagar tu deuda te veo que vas a estar más estable o bien una mejor entrada de finanzas por medio de trabajo muchas bendiciones acuario muchas gracias espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor canal de youtube dale like y activa las notificaciones